Final del partido en el Coliseum, Alfonso Pérez y el Real Madrid se lleva la victoria contra el Getafe por 0 goles a 1 en un partido muy complicado. Bienvenidos amigos y hermanos vikingos a este pospartido donde ya sabéis que repasamos el minuto a minuto las mejores jugadas y os comento lo que me ha parecido a mí. El partido del Real Madrid a priori, siempre los partidos contra el Getafe y sobre todo en su casa son partidos muy duros porque se cierran muy bien atrás, tienen una buena defensa, luchan mucho y así ha sido, ha sido un partido muy complicado para el Real Madrid que ha podido marcar más goles pero al final se ha quedado con esa victoria por la mínima. Vamos como siempre en todos los pospartidos con la alineación, con el once que sacaba Carlo Ancelotti con Andréi Lunin en portería. Ya sabemos que Thibaut Courtois anda lesionado y no sabemos realmente si va a jugar el partido de Champions o directamente va a jugar el Clásico. Yo espero que pueda estar en la Champions League porque así pues va cogiendo un poquito el rodaje y como digo Andréi Lunin en portería era el que salía de titular en el once de Carlo Ancelotti. Lateral derecho para Carvajal, lateral izquierdo para David Alaba, daba descanso a Ferland Mendy, pareja de centrales para Eder Militao. Eder, MVP Militao, vaya partidazo se ha marcado el brasileño, espectacular en todo lo que ha hecho. Pero muy muy bien, todas las acciones que ha hecho además del gol lo ha hecho muy muy bien defensivamente. Impecable, como también ha estado impecable Antonio Rudiger que formaba pareja de centrales con Eder Militao. La verdad que Carlo Ancelotti tiene todas las variantes del mundo en defensa para poder cambiar jugadores, dar descanso a uno o a otros. Según le convenga porque están rindiendo todos a un gran nivel, sale Nacho y rinde muy bien, sale Fernand Mendy y rinde muy bien. David Alaba es el único que está un poquito más abajo ahí pero de lateral izquierdo ya ha estado bastante bien. Y vamos a ver si recupera un poquito el tono pero la verdad es que en defensa en general el Real Madrid pues hoy ha hecho un partido muy muy serio y tiene muchas variantes como digo Carlo Ancelotti para ir cambiando piezas y dando descansos. En el medio campo Eduardo Camavinga, Aurelien Schoemeny, Luka Modric y también salía con Federico Valverde tirado a la derecha pero que también entraba mucho en contacto en el medio campo. El Halcón la verdad es que está imparable, es uno de los jugadores más en forma no solo del Real Madrid, yo creo que del fútbol mundial. Es un jugador que está en un nivel increíble y creo que nadie le va a sacar de este once porque es un jugador completamente capital en este Real Madrid que jugaba también arriba con Rodrigo que jugaba de falso 9 y se ha movido muy muy bien. A mí me ha encantado el partido que ha hecho Rodrigo aunque al final pues ese gol se lo anularan por fuera de juego. Creo que era la guinda que le faltaba al partido que ha hecho Rodrigo hoy porque ha jugado muy bien y por la izquierda pues Vinicius que es el crack del equipo y se nota, o sea están todos pendientes de él. Hoy ha habido jugadas en las que bueno se ha encarado un poquito con Damián Suárez pero realmente pues creo que son cosas de fútbol y sin más ha habido alguna entrada así un poquito más fuerte pero por lo demás ningún altercado con Vinicius hoy que la verdad que bueno a mí no me gusta mucho Mateu Laoz en cuanto a el protagonismo que quiere adquirir en todos los partidos le encanta salir ahí en la televisión hablando con los futbolistas etcétera pero se ha acercado Vinicius en alguna jugada así un poquito de roce con Damián y la verdad que se ha solventado todo de la mejor manera posible o sea si ha habido entradas así duras pero siempre dentro del respeto al rival y nada así feo ni por una parte ni por la otra eso hay que decirlo que realmente ha estado el partido bastante tranquilo en ese sentido y por lo demás pues esta era la alineación el once que sacaba Carlo Ancelotti que luego si es verdad que metía a Nacho que ha metido también a Marco Asensio incluso ha metido al señor que yo pues le quiero fuera del Real Madrid que es el señor Mariano Díaz que ha salido un ratito arriba y bueno la verdad que ha ido metiendo cambios aunque yo pensaba que iba a entrar Toni Kroos pero al final pues no ha entrado ha decidido Carlo Ancelotti que aunque estaba calentando pues no meterlo en un partido en el que bueno creía que lo tenía bastante controlado ha decidido Carlo Ancelotti no hacer ese cambio y la verdad que el partido pues Carlo Ancelotti ha podido hacer los cambios que más o menos quería y no se ha ido a la desesperada de ataques sino más bien pues para guardar el resultado porque al final un 1-0 pues es complicado es complicado de gestionar porque estás en campo contrario el rival y la afición del rival aprieta y el campo del Getafe es un campo bastante complicado en ese sentido porque se encierra muy bien atrás y sale muy bien a la contra y vamos ya con el minuto a minuto y es que el Real Madrid empezaba el partido con ese 0-1 en el minuto 3 en un lanzamiento de córner de Luka Modric que la ponía muy bien al primer palo y Eder Militao entraba con todas sus fuerzas para poner el balón dentro de las vallas con un increíble testarazo la verdad que el Real Madrid encontraba las primeras de cambio el gol y esto siempre es una buena señal contra equipos que sabes que se te van a encerrar atrás a las primeras de cambio pues meterle el primer golpe pues se presumía que el Getafe pues se podría abrir más y el Real Madrid tendría más ocasiones para engordar un poquito más el marcador luego veíamos que no iba a ser así que este 0-1 iba a ser el definitivo pero siempre está bien empezar en este tipo de campos pues ganando 0-1 en el minuto 3 a las primeras de cambio en el minuto 21 iba a ser el Getafe el que iba a tener una jugada muy clara un desajuste defensivo del Real Madrid que llegaba a un balón a la izquierda de la banda del Getafe que lo cruzaba y Borja Mayoral no llegaba por muy poco y no ponía el 1-1 en el marcador pues por muy poquitos pero muy poquitos centímetros en el minuto 39 tras una jugada donde el Real Madrid tocaba al primer toque y rápido terminaba con un testarazo de Rodrigo que acababa en las manos de David Soria la verdad que esta jugada ha sido maravillosa y una pena que no haya terminado en el fondo de las mallas porque lo merecía en el minuto 42 teníamos una jugada polémica en la que Vini pues recoge el balón en banda y parece ser que el balón acaba saliendo por completo porque después iban a cometer un penalti clarísimo sobre el brasileño pero que quedaba anulado porque Mateu Laoz y el VAR consideran que ese balón pues había salido por completo y por lo tanto pues se anulaba la posibilidad de pitar penalti porque el balón había salido previamente cuando la recogía Vinicius Junior en la banda ya en la segunda parte en el minuto 48 el Real Madrid pues tuvo una ocasión clarísima donde pues bloqueó dos veces el portero del Getafe David Soria y que pues lo intentaron tanto Rodrigo como Schoamení y también lo probó Luka Modric esto parecía un pinball pero al final el Real Madrid no conseguía marcar gol en una jugada que es que era más fácil marcarla que fallarla pero al final el balón no quería entrar y todavía teníamos que seguir con esa tensión de ese marcador corto de 0-1 el Real Madrid seguía generando muchísimo peligro en el área del Getafe y en el minuto 57 Rodrigo marcaba gol pero el VAR lo anulaba por fuera de juego la verdad que el Real Madrid estaba teniendo bastante mala suerte se iba por muy poco el balón de Vinicius que luego iba a ser penalti pero que se anula el penalti porque había salido ahora pues un fuera de juego por muy poquito pero es cierto que es fuera de juego y en esas jugadas claras pues parece que no quería entrar el balón hoy en el Coliseum y el Real Madrid pues iba a sufrir más de lo debido en un partido en el que como estamos viendo están teniendo ocasiones muy claras goles anulados, penaltis anulados porque se iba por muy poco jugadas rocambolescas pero que no llegaba el gol de ninguna manera para poner un poco de tranquilidad con un 0-2 que el Real Madrid yo creo que estaba mereciendo y con creces por lo demás en la segunda parte no había mucho más allá de disparos desde larga distancia que se iban por muy poco de Marco Asensio que entraba de recambio o de Fede Valverde desde 70 metros que intentaba sorprender a David Soria el Real Madrid sufre en un partido en el que no debería haber sufrido también nos pasó el otro día contra el SAC Tardones hoy nos vuelve a pasar que el Real Madrid pues hace 19 remates y solo 4 a portería el Real Madrid hoy sufre en un partido en el que no debería sufrir porque debería haber solventado este partido y haber abultado más el marcador porque realmente ha habido ocasiones y realmente ha habido juego y ha habido generación de ocasiones también para marcar más goles no ha sido así y al final pues acabas pidiéndolo ahora porque ellos están en su campo, aprietan y sobre todo en los minutos finales porque están viendo que realmente no estaban tan lejos de por lo menos rascar un punto hoy contra el Real Madrid yo creo que la victoria es totalmente justa que el marcador pues parece un poco corto para lo que ha hecho el Real Madrid y en definitiva pues ya un poco mis impresiones del partido el Real Madrid no está jugando mal no está jugando mal pero sí es verdad que en los últimos metros le está costando mucho pues transformar esas ocasiones que genera en gol esto pues puede preocupar un poco porque realmente el Real Madrid se merece ganar los partidos por lo menos con un marcador más abultado sobre todo en estos partidos contra el Shakhtar y contra el Getafe donde yo creo que se han hecho buenos partidos pero que realmente al final acabas sufriendo porque pues no marcas las ocasiones que tienes y más allá de eso pues también destacar que hoy el Real Madrid no ha encajado gol llevábamos muchos partidos encajando gol y también hay noticias positivas como la solidez defensiva que ha mostrado hoy el Real Madrid y que Andrei Lunin pues ha dejado la portería cero gracias también a la defensa donde jugaba hoy una defensa con Carvajal con Alaba de lateral izquierdo y Militao que yo creo que ha sido el mejor del partido de hecho ha sido el MVP pero es que ha hecho un partido imperial y también Antonio Rüdiger que también ha estado muy muy bien me ha gustado Suamení también me ha gustado el equipo en general a mí me ha parecido un gran partido del equipo lo que pasa que claro hay que hay que meter todas las ocasiones o por lo menos una gran mayoría de las que generas y estamos generando mucho pero marcando pues muy muy poco al final encontramos el gol en una jugada a balón parado y no en jugadas en las que se han trenzado y se han trenzado rápido y muy bien y que el Real Madrid pues ha sido merecedor de un resultado bastante más amplio en el día de hoy tres puntos nos ponemos líderes gracias a ese gol de Militao en ese córner genialmente lanzado por Luka Modric y dormimos líderes y mañana pues a esperar a ver que hace el FC Barcelona más allá de que luego entre medias antes del clásico hay partido de Champions así que nada espero que hayáis disfrutado este pospartido que me pongáis vuestras impresiones de lo que está pasando con el Real Madrid y esta pólvora mojada que la tenemos espero que me pongáis vuestra opinión en comentarios y estaré encantado de leeros que tengáis buena noche vikingos y vikingas